...positivo, Matías, que nos explique qué significa esto. No, pero... Educación, educación. Yo quiero hablar de lo que hemos de educación. Perdón, me estoy preguntando a los oficiales. No, no, porque se están tirando la piedra, esculpándose y los vecinos lo que quieren es escuchar propuestas concretas. Eso es lo que quieren es escuchar los vecinos. Ya, presentamos nuestras propuestas. Nosotros venimos trabajando con una línea de colectivo nueva para sumarle, sin ser concejal, sin haber sido candidato. Yo no soy oficialismo, yo te digo lo que quieren escuchar los vecinos. Entonces vos, Julián, que sí sos del oficialismo. Yo lo que te quiero decir es eso, nosotros hemos trabajado en propuestas. Los vecinos nos reconocen y venimos al Consejo a pedirle con firma de vecino sin haber sido candidato y sin haber sido concejal. Por eso es que nosotros queremos trabajar desde el Consejo de Levante, para poder replicar todo lo que venimos haciendo. Los vecinos se referenciaron a nosotros y nosotros nos vemos la obligación de gestionar. ¿Vos podés explicar esto? No, yo lo que sé es que la gente de Villa Hernding tiene que cruzar kilómetros oscuras para poder llegar al hospital. ¿Sabés lo importante que hay un hospital para esa gente? No la pone Matías, no la pone Julián, esta plata es de la gente. Entonces queremos saber cómo se despilfarra así. En Villa Hernding hay gente. Porque cada vez está peor, cada vez está peor Villa Hernding también con el tránsito. Y en Punta Blanca también hay gente. Y ustedes siguen gastando publicidad. Y siguen gastando publicidad. ¿Cuál es la respuesta? El oficialismo ha dicho que ingresó al Consejo y se aprobó un proyecto de ordenanza vinculada a la carga y descarga en el microcentro. Le voy a señalar un error. Tuvimos que dar marcha atrás, nosotros habíamos votado en contra. Porque una cosa es un programa de movilidad como instrumento de oficialismo, donde no consulta a los sectores que están alcanzados por las medidas. Y otra es un pacto de movilidad sustentable como propusimos y proponemos por ordenanza. Porque hay que acordar primero y conocer la opinión de cada uno de los sectores. Tuvieron que dar marcha atrás porque no habían consultado ni a los comercios del microcentro, ni a todos los encargados, ni a las personas que se dedican a esta materia. Y este es el problema. No hay transparencia y no hay vocación de diálogo. Hay un único discurso que se trata de imponer con decisiones. Y esto es lo que hay que modificar para que todos podamos colaborar. Colaborar con opiniones, colaborar con ideas. Y el pacto de movilidad es lo que hicieron todas las ciudades del mundo, incluido algunas en la Argentina, para sacar adelante el tema. Acá el pacto lo han hecho con los empresarios amigos. Cuando fuimos al Consejo Deliberante el día que se iba a tratar el boletazo, fuimos apretados por la burocracia de la UTA, que hizo un lockout con el apoyo de la Intendencia, porque precisamente poníamos de manifiesto que manteniendo el secreto comercial, estaban metiendo un brutal ajuste al boleto del colectivo. Y todo el Consejo Deliberante lo apoyó. Algunos con reservas. Algunos con reservas. Pero los únicos que dimos una batalla denunciando el negociado en curso, fuimos a la izquierda. Y luchamos por el boleto estudiantil, porque la deserción en la universidad... Con respecto al programa de carga y descarga, no me sorprende, Raúl, que tu bloque haya votado en contra. No me sorprende. No me sorprende. Porque es una resucción que beneficia a los vecinos y que beneficia a los comerciantes. Dice, 163 paradas de micro y macro centro para poder descargar. Con 20 que se van a empezar a implementar por semana, con un horario de 9.30 a 1 y de 16 a 20.30. Así que no me sorprende, Raúl, que tu bloque haya votado en contra. Perdón, me pregunto. ¿Dónde van a transferir la carga de los grandes camiones que llegan a la ciudad a los pequeños camiones? El tema del TEC, aquí se habló del tema del TEC y me parece que es un tema que hay que profundizar un poco. Nosotros firmemente vamos por la municipalización del sistema de estacionamiento en medido y pago. Ya demasiada plata hemos perdido a los vallenses cuando podríamos haber tenido un sistema. Que sea municipal, que genere empleo genuino para vallenses y que además le dé a la municipalidad. En lugar de gastos, en lugar de pérdidas, a la municipalidad le podría dar ganancias, le podría dar un flujo de dinero que se podría utilizar perfectamente en obras. Y esta es una preocupación nuestra desde hace mucho tiempo. En el 2001, nuestro referente, Marcelo Feliu, ya sentó en el Consejo Deliberante al Secretario de Economía por aquel entonces para pedirle detalles por el tema del TEC. Desde entonces, a la fecha, seguimos con lo mismo, seguimos con anuncios y al TEC no se va y nos sigue costando mucha plata a todos los vallenses. ¿Podemos hablar todos? ¿Podemos hablar todos? Sí. El tema del tránsito, este tema que tocamos, está íntimamente vinculado con la inseguridad. Las ciudades que se han vuelto más seguras, los mejores ejemplos que tenemos en el mundo de ciudades seguras, trabajaron con un fuerte plan de movilidad. Trabajaron conectando los barrios con las distintas zonas específicas de la ciudad, como el centro, las universidades y los hospitales. Eso es lo que hay que lograr de integración. Porque, como decía Italiano, cada vez hay más autos y cada vez vamos a tener más autos. No lo vamos a poder resolver si no hay un sistema de transporte público que la gente prefiera, que prefiera ir porque va más rápido y porque va más cómodo. Y de esa manera podemos llegar porque vamos a tener mucha más frecuencia. A mí, el ejemplo de Londres con las mil cámaras no me dice nada. Sí me dice el ejemplo de Colectiva y me dice el ejemplo de Medellín que se han vuelto ciudades seguras. Se han incrementado. Algunos bahienses se tienen que adaptar al colectivo y no el colectivo a los bahienses. Eso es lo que está pasando en muchos barrios. Porque es un sistema distinto. No, no, pero ha crecido la utilización del transporte público para susqueros. La verdad que hoy el vecino se sube proponiendo y vamos a proponer desde Unido por Bahía la creación de una posta del 9-11, por ejemplo, en Lainez e Indiada, que una ambulancia que sale del hospital municipal cada vez que hay un accidente de aquel sector no tarda menos de 47 minutos de llegar si no hay, no está congestionado el tránsito. No puede ser esta ciudad que tenga que esperar ese tipo de respuestas de mercancía. A ver, yo coincido, como dice Marcos y como muchos dijeron, que para mejorar el tránsito es vital avanzar en mejorar la infraestructura. En la cuestión de tránsito hay tres ejes. Uno es infraestructura y los sistemas de transporte que están relacionados con este tema de infraestructura, pero también hay dos ejes más, que es control y educación. Bueno, vos de transporte deberías abstenerte de hablar por una elemental cuestión de decoro, Julián. En cuanto al tema de control, lo que sí podemos ver es que en la ciudad de Bahía Blanca falta control, no se hace nada. Es decir, en la ciudad de Bahía Blanca constantemente se transgreden, se transgreden, en la ciudad de Bahía Blanca se transgreden, Es todo bueno que se controle esa patota que es el Consejo Deliberante para que tengamos el boleto más caro del país. Por eso tenemos que trabajar... Sería bueno que se hagan los negociadores de las empresas para poder establecer los costos del transporte. Porque un boleto de 4,20 está asegurando un gran negocio para los empresarios. Un segundo. Yo celebro realmente que tengamos un mejor transporte público de pasajeros. Me parece que es motivo de alegría. Nosotros, en el 2011 fue nuestra gran lucha. Cuando justamente el actual oficialismo negaba y decía que no se podía hacer lo que en aquel momento decíamos, después lo implementaron. Y realmente a mí me alegra mucho porque es el beneficio de los vecinos. Todos los vecinos están alegres también. Realmente me alegra mucho. Sí, en el tema del boleto comparto, y una propuesta concreta es, por ejemplo, que para los estudiantes se subsidie un 50%, como ocurre, por ejemplo, en La Plata o en Rosario. Me parece que es un tema importante. Y el otro tema, volvemos a la Guardia Urbana. Si va a ser una oficina únicamente para labrar actas de tránsito o se va a dedicar a la seguridad de los vecinos, en tal caso hay que definir nosotros... Cuando vos hablás de... Martín, queda poco, Martín. Entonces, a ver, cuando vos hablás de una rebaja para los estudiantes, a mí me encantaría que sea gratuito para los estudiantes, me encantaría que sea gratuito para los docentes, pero hay que analizarlo con los libros, con los números.